hola hola pues vean con quién me encuentro con nuestra querida eva sedeño en un proyecto más en tu carrera no te sientes muy contenta fíjate muy emocionada tranquila pero con esta con esta jiribilla de volverle a dar a una protagonista sabes como de volver a ser buena de volver a virtuosa después de haber tenido un personaje tan malo no como personaje sino como bueno sí como personaje no como actriz y total entonces creo que mi giro de 180 grados que ya había dado ahora vuelvo a los 180 ya sabes cómo esta parte de la versatilidad de una actriz está bonito me gusta y qué te gustó este personaje tiene muchas cosas de eva o no tantas hasta ahorita empezando mamá no empezando este pero me emociona mucho esta parte de la maternidad en como personaje porque me acerca a lugares que no estoy cerca regularmente en la vida real me gusta vamos a convivir con un perro vamos a estar conviviendo con un niño o sea las grabaciones no están rudas este pero lo que más me llamó la atención es que es una madre soltera y esta parte de poderle dar voz a todas ellas que están en su casa a todas las mamás de méxico solteras o del mundo que ya se vuelve como un estado civil más común no sólo darle voz a ellas sino también hacer un énfasis en dónde está la paternidad consciente donde está la paternidad responsable la paternidad presente entonces esta parte como digo no es la primera vez que se muestra en televisión pero me gusta ser esta portavoz escucha mucha construcción del personaje en lo que llevas la realidad es que le hemos estado dando ahí bordecitos bordecitos padres antes de que llegue porque si me gusta llegar a la grabación ya con el personaje bien asentado para que no haya duda es lo que me ha gustado siempre de ti es el profesionalismo estas bases y herramientas que te dio el sea para siempre carlos siento mi escuela te veremos ya en golpe de suerte ya empezamos grabaciones 10 de julio estaremos al aire 16 de octubre y quieres que si ha sido un golpe de suerte todo lo que ha pasado en tu carrera el factor suerte mira yo creo que el factor suerte justo es eso es un factor que se tiene que ir cultivando si te llega la suerte y no estás preparado no te voy a decir qué pasa porque tiene mala palabra lo hemos visto en varios casos si se ha visto se ve se ve felicidades gracias por este nuevo proyecto sentido del humor negrito te queremos te admiramos eres un orgullo sea y te vemos pronto en las estrellas de regreso muchas gracias a mí sea precioso